Ché, no sé si me creas todo lo que te he dicho hasta hoy, pero Pero pues nada, si quieres tú Pregunta del sol, pregunta del cielo, y ustedes responderán cuando te quiero Pregúntale a la luna o a las ideas, que María por una mujer tan bella Pregunta del sol, pregunta del cielo, y ustedes responderán cuando te quiero Pregúntale a la luna o a las ideas, sabes que pregúntale a cualquiera Pregúntale a mi amigo y sé que lo que te va a decir, que solamente me la paso hablando de ti Que tú me haces feliz, que tú eres divina, que no dejo de pensarte día tras día Que tú eres mi alegría, pero a veces mi tristeza, la cabeza me causa dolores de mi cabeza Pero tú eres la única que me interesa, y si no es así, que lo diga ella Pregúntale a mi amiga cuantos consejos me he pedido, para de alguna forma decirte que no seamos amigos Para que me diga un poco de lo que tengo que hacer, y de alguna manera también poderte entender Para poder saber el momento del tiempo, para expresar lo que siento sin rodeos Y es que no te imaginas cuanto te quiero, porque hablo de ti hasta con un simple perro Pregunta del sol, pregunta del cielo, y ustedes responderán cuando te quiero Pregúntale a la luna o a las ideas, que María por una mujer tan bella Pregunta del sol, pregunta del cielo, y ustedes responderán cuando te quiero Pregúntale a la luna o a las ideas, que tú sabes que pregúntale a cualquiera Pregúntale a mi madre cuanto no me ha regañado, por gastarle minutos de su celular pues pago Para poder llamarte aunque sea un tris, porque al escuchar tu voz me siento tan feliz Y es que te extraño tanto, aunque es raro, ya no me importan los regaños si te tengo a mi lado Créeme que en verdad estoy siendo sincero, si quieres pregúntale a mis mismos sueños Pregúntale a mi profe si soy mintiendo, si siempre que ella me dice y nunca contesto Y por qué, por estar pensando en ti, por qué me pegan por las peles y yo sigo ahí Imaginando tú y yo, que usé las manos en un parque los dos sentados besándonos Tantos momentos que quiero vivir contigo, pero solo si tú deseas estar conmigo Pregúntale al sol, pregúntale al cielo, y ustedes responderán cuánto te quiero Pregúntale al alumno o a las ideas, que sería por una mujer tan bella Pregúntale al sol, pregúntale al cielo, y ustedes responderán cuánto te quiero Pregúntale al alumno o a las ideas, que sabes que pregúntale a cualquiera Pregúntale al sol, pregúntale al cielo, pregúntale a cualquiera Pregúntale a la luna o a las estrellas Todos serán lo mismo que Es que simplemente te quiero Y te quiero solo para mí